La guitarra Parece que se te ponen los manos duritos ¡O rumbo! ¡Fuerte! 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 ¡O rumbo! ¡Ana un cruzo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Venga, va, va! ¡Hágalo! 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 Ahora que le damos la corazon. ¿Qué es que le damos la corazon? la sangre romana antes de la batalla de este jueves ¡Muerte al romano! ¡Gracias!